Y por esa calle vive, compa Yaqui La que a mí me abandonó, compa Barajas Y por esa calle vive, la que a mí me abandonó Su mamá tomó la culpa, pues seguía la desanimó Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Y ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ya validaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Chiquitita Ahí te quedas esperando mamacita, porque nunca te voy a rogar Y ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ya guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentirás, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Eso es el Jacky compadre Enigma Norteño, ánimo Hay otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.